Pedro Sánchez ha dado un discurso hoy en la sesión de control del gobierno que ha sido un mítin bélico prácticamente. Se ha centrado básicamente en la política internacional para decir todo lo bien que lo está haciendo España e incluso añadiendo lo bien que va económicamente España como para poder soportar un incremento del gasto en defensa. ¿Qué es un gasto en defensa? Básicamente inversión en material bélico. Básicamente no deja de ser esta una demostración que viene como efecto dominó a colación de esos vientos de guerra que iniciaron a soplar en Europa hace un mes con las declaraciones de Macron y que están llegando a España. Entonces, ¿qué es lo que dijo el presidente del gobierno que nos debe de alarmarnos sobre la posibilidad de que lleguen ventos de guerra en Europa, de que están elevando la temperatura para cocernos como ranas en la olla para que vayamos poco a poco acostumbrándonos a ese discurso y lo vayamos normalizando con la estrategia del incremento gradual? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, lo tenemos el vídeo. Vamos a iniciar a verlo. Pero primero, te invito a prestar atención, conforme habla Pedro Sánchez, en todas las caras y la expresión de algunos ministros que han salido como sorprendido por estas declaraciones de Pedro Sánchez, que inician a poner conciencia en lo que es la política española acerca de la eventualidad más probable que posible de una guerra en Europa, de que Europa vaya a servir nuevamente como campo de batalla para atender posiblemente las necesidades, no de Ucrania, yo creo que más bien de Estados Unidos, con el fin de que sea, no sea Estados Unidos quien se desgaste, sino que sea Europa quien se desgaste en esa guerra inútil en Ucrania debido a la invasión rusa. Una invasión que sólo atiende a los intereses de Rusia y a los intereses de Estados Unidos y que nos ve a nosotros en el medio habiendo tomado unas partes bajo unas lógicas, unos argumentos que, la verdad, que filosóficamente pueden ser, bueno, incluso razonables o incluso refutables, pero que a los aspectos prácticos, en lo que son los aspectos prácticos, no tienen ningún fuste y sólo nos llevarían a empobrecernos más y a perder nuestros hijos en algo que es totalmente inútil y que no tiene nada que ver con nuestros intereses como Europa y como nación. Pero parece ser que, conforme pasa el tiempo, estamos tomando parte, Europa está tomando parte, o mejor dicho, los mandatarios europeos están tomando unas partes personalizando ese conflicto y queriendo involucrar incluso a la población en esas decisiones totalmente irracionales que provienen de esa falacia cognitiva, ese sesgo cognitivo del coste hundido. ¿Qué es ese coste hundido? No es más que el efecto psicológico de aquellas personas que, cuando se meten en unas decisiones, invierten un tiempo, un esfuerzo, y ante la información que les devuelve la realidad de que no es viable seguir adelante, no es sostenible, el mero esfuerzo que hayan invertido previamente, el tiempo que le hayan dedicado o incluso la necesidad de no reconocer el error le lleve a seguir adelante en lugar de frenar. Esto parece ser que les está llevando a muchos mandatarios europeos, como son Borré, como son von der Leyen, que, bueno, debido a su posible nivel de psicopatía, no son capaces de reconocer sus errores, posiblemente, o consideren que no están bajo ningún error, pero siguen adelante en esas declaraciones bélicas, en esas intenciones de quererse meter de cabeza, o mejor dicho, querer meter a nosotros, a nuestros hijos, de cabeza en la guerra de Ucrania, porque, desde luego, sus hijos y sus familiares no irán a la guerra, lo tenemos claro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez? Lo vamos a ver ahora, y te repito, fíjate en las caras descompuestas de algunos ministros, conforme Pedro Sánchez habla, lo cual demuestra que Pedro Sánchez ha venido con un discurso que alguien le tiene que haber escrito desde Bruselas, desde algún otro lugar que no es España, y que, bueno, ha sorprendido a todos. Mira, lo vamos a ver. Les daré un dato que a mí me parece lo suficientemente elocuente para saber exactamente cuál es el estado de situación en Europa. Nuestro continente, la Unión Europea, registra un déficit de inversión en defensa de 56.000 millones de euros. 56.000 millones de euros. Tenemos menos capacidades, sufrimos vulnerabilidades digitales que se exacerban como consecuencia del auge de la inteligencia artificial, serias carencias en industria de defensa, a pesar de que la economía europea es siete veces más grande que la economía rusa. Y este es un problema, porque aunque Putin no ha ganado la guerra, tampoco la ha perdido. Y existen razones de peso para creer que si no aumentamos nuestro apoyo al gobierno de Ucrania, al gobierno de Zelensky, el frente ucraniano podría retroceder posiciones esta primavera. Además, todo hace pensar, y no hay más que escuchar lo que dice el presidente de Rusia, que la vigilancia rusa va a ir increscendo, con más ciberataques a nuestras infraestructuras críticas, con más campañas de desinformación para polarizar nuestras democracias, con más intentos de desestabilización en Vondavia, en los Balcanes Occidentales, en Georgia, en Libia y en el Sahel. Y para hacer frente a estas amenazas, en los últimos Consejos Europeos, los 27 Estados miembros hemos acordado distintas cuestiones, distintas políticas que me gustaría compartir con todos ustedes. Hemos acordado dedicar 5.000 millones de euros adicionales a apoyar a Ucrania, lanzar un nuevo programa de desarrollo militar dotado con 1.500 millones de euros y fortalecer la industria europea de defensa de aquí al año 2030, con más inversión, con más compras conjuntas y con más producción doméstica. Y, señorías, yo apoyé estas medidas porque lo exige la coyuntura y también porque cuentan con la aceptación de la inmensa mayoría de los ciudadanos, un 79% de los españoles y españolas, tal y como muestra el Eurobarómetro. Y también apoyaré que se estudie la creación de bonos para financiar bienes comunes europeos, como el clima, como la tecnología y, lógicamente, también como la seguridad y la defensa. Como ves, no habla de guerra Pedro Sánchez, pero lo que está haciendo es anunciar inversiones bélicas, básicamente argumentando a la ciberseguridad, etcétera, pero lo que pretende con esto, aún con todos los eufemismos del mundo, porque le tiene tirria a la palabra guerra y todo lo que puede asociarle a él a las armas, deja de ser la demostración de vientos de guerra y que nos demuestran que Pedro Sánchez no defiende realmente los intereses de los españoles. No sé de dónde se ha sacado esto de que el 79% de los españoles apoya una mayor inversión en defensa, es decir, en industria militar, pero la verdad que es muy significativo esto y nos debe de hacer creer que soplan vientos de guerra, que sí, que hasta Pedro Sánchez inicia a cambiar, a dar un giro a su dialética y tratar de inocular en España, tal como lo hizo Macron hace un mes, pues ese efecto dominó que va llegando a todos los países de Europa. ¿Por qué? Porque hay una agenda, hay una agenda que lo está mandando, y es la Agenda 2030, detrás de la cual lo que hay son intereses asociados precisamente a la destrucción de Europa y a la subditancia de Europa de Estados Unidos a convertir Europa en un comercio, digamos, un cliente principal de Estados Unidos y cuyos fondos e intereses detrás de la Agenda 2030 son intereses asociados a los armamentos, a la industria bélica, no cabe la menor duda. Pedro Sánchez, por tanto, no manda en España. Quienes mandan son aquellos que le dicen, que le escriben, por así decirlo, le escriben a Pedro Sánchez el discurso que tiene que dar todos los miércoles con el fin de, poco a poco, este como la rana que va hirviéndose en la olla, ¿no? Poco a poco vaya incrementando, subiendo la temperatura. No es más esto que una señal de la escalada, de la escalada conceptual, y tanto es así que esto es lo que le ha dicho Íñigo Errejón a Pedro Sánchez que, bueno, dentro de lo poco que yo pueda apreciar a Íñigo Errejón por su filosofía, por su ideología, sí es cierto que dijo algo muy significativo, y es esto. Nosotros, tras la invasión rusa, sostuvimos que Ucrania tiene derecho a defenderse y a recibir ayuda, pero sostenemos que esta ayuda tiene que estar presidida por un objetivo político que no puede decidir la industria militar. Para nosotros, ese objetivo es el de encontrar vías diplomáticas para una salida negociada que permita la paz y la estabilidad en Ucrania. Una salida que evite que la guerra se enquiste, que ponga todos los medios para que la guerra no se extienda en el tiempo ni en el espacio. Para ello, es necesaria una estrategia europea de defensa autónoma y coordinada que no le siga subcontratando la seguridad a Estados Unidos y a la OTAN. Europa tiene que ser fuerza motriz de la construcción de un sistema de seguridad internacional bajo el mandato de Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad debe ser reformado eliminando el sistema de vetos. El camino, en cualquier caso, no es el de la escalada belicista y militarista que hoy recorre Europa. Cuando comienzan a sonar las trompetas de guerra, ya lo sabemos históricamente, es muy fácil dejarse llevar por un supuesto realismo que siempre envía a morir a otros. Pero un gobierno de izquierdas y demócrata como el nuestro tiene la obligación de mantener la responsabilidad histórica, ser prudente y de liderar un plan de paz para la desescalada del conflicto. El camino hacia la guerra muchas veces se ha pavimentado en Europa de escaladas de quienes decían no querer el choque, pero no paraban de dar pasos hacia el choque. Y en este continente deberíamos haber aprendido ya que las guerras siempre se deciden por arriba y siempre se sangran por abajo, que no traen más que barbarie en los campos de batalla y miseria y autoritarismo en todas las partes implicadas. Cuando la guerra entra por la puerta, lo primero en salir por la ventana es la democracia, porque la guerra es siempre, en todo momento y lugar, el terreno ideológico de los reaccionarios, que les excita, que la desean y que la preparan. Lo vamos a decir, claro, en la situación actual, cuando muchas familias atraviesan dificultades, no creemos que la prioridad del Gobierno de España, con unos presupuestos prorrogados, sea sumarse a la insensata carrera armamentística y subir el gasto militar al 2%. Creemos que ese compromiso tiene que ser suspendido para que primen las necesidades sociales del pueblo español. Desde SUMAR, consideramos que la mayoría trabajadora española no debe hacer ningún sacrificio para engordar la industria militar ni la economía de guerra. Ahí no nos van a encontrar. En todo caso, la movilización prebélica y la coordinación del gasto público en defensa son una magnífica, aunque trágica, lección política. Tras la Segunda Guerra Mundial, los pueblos de Europa entendieron que, si había sido posible toda esa movilización de recursos para la guerra, también podría serlo para un contrato social que garantizara la seguridad y el bienestar de los trabajadores. De esa lección, del miedo de los ricos a la revolución y de la fuerza al antifascismo, nació el Estado del Bienestar. Hoy tenemos ante nosotras desafíos civilizatorios inmensos. Bueno, y has visto un poquito la posición de Íñigo Errejón. Allí no nos encontrarán. Es decir, que en el momento en el que el gobierno fuerce la maquinaria, es posible que esto fuerce también una crisis de gobierno. Creo, sinceramente, que mientras Pedro Sánchez, para permanecer en el poder, esté dispuesto a contradecirse a sí mismo y decir que cambió de idea allá donde mintió, yo creo que por esto no va a pasar un partido político como Sumar, cuyas bases, que es mucho más coherente con las bases de su partido y con los principios, y creo que realmente esto podría suponer una ruptura de las lógicas de poder, siempre y cuando, ojo, Pedro Sánchez no sea capaz de reunir suficiente información sobre Sumar y sobre sus líderes, con el fin de posiblemente extorsionarles a apoyar esto o decapitarles políticamente o poner en dominio común algún tipo de información que les pueda comprometer, porque a día de hoy la política parece que se ha convertido en esto. Y la duda aquí está en, ¿serán suficientemente honrados los vértices de Sumar y de otros partidos que no son belicistas, que son antiguerra, como para hacer frente a esa posible extorsión? ¿Se dará esa extorsión? ¿Tú qué opinas? Ya has visto las caras, ¿no?, de los ministros, la ministra de Defensa, has visto la cara de los ministros, digamos, más del espectro de Sumar que iban mostrándose conforme Pedro Sánchez hablaba de incremento de la industria bélica, ¿no?, de incremento del presupuesto para Defensa, que no es nada más que incrementar la industria bélica. Ha visto qué caras, ¿eh? Muy interesante todo esto y la verdad que veremos, veremos qué es lo que va a pasar, pero bueno, te alerto de que por aquí todo dependerá de la medida en la cual existan trapos sucios en Sumar que quieran ocultar y que, de ser así posiblemente, Pedro Sánchez logre salirse con la suya. Pero bueno, escríbeme qué es lo que opinas en los comentarios, que quiero verlo, a ver qué idea tienes al respecto. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, la actualidad más fresca, ¿eh?, pasándola bajo la lupa de la psicología, de las preguntas que permiten cuestionar conceptos, creencias, con el fin de llegar a niveles de conocimiento, de conciencia, que nos pueden ayudar a entender mejor cómo funciona la lógica de poder entre los políticos. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.